Ya me quiere tener pa' atrás porque las cosas bien no marchan Y yo no quiero saber nada de usted Usted para mí murió, cuando no me divadió Abrió la puerta y se fue Y yo no quiero saber nada de usted Usted para mí murió, cuando no me divadió Abrió la puerta y se fue